Mi nombre es Ángela Flores Guisao, soy colomba española, tengo ambas nacionalidades. Soy activista, estudiante y una mujer trans. Soy periodista, informo de muchísimas cosas que pasan con el tema de la diversidad sexual y de género y luchadora. Esa soy yo. Ser trans para mí significa, yo creo que quizás un don, lo hemos hablado anteriormente, quizás esa posibilidad de haber vivido y sentido lo que puede pensar un hombre y pasarle por la cabeza. Y ahora ser capaz de sintetizar los rostros y saber cómo transmiten sus emociones y esas cosas, cosa que no hacen los hombres, pues me facilita a mí muchísimo y he aprendido mucho siendo mujer. Hay dos cosas, que sea una mujer y una mujer trans, que no me gusta mucho ese apelativo porque sigo siendo una persona. Y el hecho de que también migre, pues yo creo que sí me ha dado un poquito más de herramientas para ser más valiente, porque sí que era difícil al principio cuando llegué, el hecho de poder emprender, de buscarme la vida, de trabajar, de ser migrante. A mí me ha reportado muchísimos beneficios, conocer el mundo, aprender de culturas, ser un poco de todo, ¿no? British, Spanish, Latina. Mi nombre es Fabiana Castro Hernández, soy de Sonora, México. Llevo en España un año viviendo. Es ser una mujer valiente, con mucha fuerza, con muchas ganas de sobreponerse a todas las cosas, con muchas adversidades, desde que eres un ser humano inocente, una persona desde tu niñez, que te dicen, no, no eres. Entonces, entonces, ahí lo vas canalizando, te vas guardando muchas cosas, hasta que no puedes con ese costal que vas cargando y lo avientas y dices, esta soy yo. Me vale madre el mundo, o sea, no me importa, me importa un carajo, esta soy yo, si me quieres acepta, si no me aceptas, no me aceptas. Hace un momento te hablé de que es como un costal que llevas a cuestas, ¿no? Entonces, cuando tienes, cuando eres migrante, es como que te cargan otro costal encima, porque vienen un montón de etiquetas y un montón de estigma y de discriminación por ser migrante, por ser latina, latinoamericana, mexicana en este caso, ser migrante eres ladrona, eres usurpadora, eres quien se quita, se lleva los trabajos, quien se lleva todo el tipo de estigma y etiquetas un poquito negativas. C-42, conductor? C-42 42 conductores transexuales heridos y dolidos por la homofobia incomodan a mucha gente 43 conductores transexuales heridos y heridos por la homofobia incomodan mucho más John Tirano es un hombre transexual que está aquí en España y vino de Colombia sí, la verdad sí, en ese sentido sí es duro, difícil, fue difícil y vivir todo eso por ese lado sí quería salir y hoy estoy bien acá, me siento bien, estoy contento la gente, la gente acá es muy amena, lo que nosotros llamamos ameno es ser gente bien no hay críticas, no hay abusos, no hay, como problemas de sociedad pueden haber muchos como en todo lugar del mundo, a nivel mundial pero se vive mejor transexual significa ser una persona común y corriente como todo el mundo la gran diferencia es que nacimos de una manera y hoy somos otra persona ¿cómo? se nace en la sociedad, en el mundo, se nace mujer y desde el momento en que se nace, se nace con otro género, ser hombre y desde que me acuerdo que tengo uso de razón, soy un hombre soy niurca, soy latinoamericana, concretamente de Perú, vengo de Cusco soy teóloga de profesión y pedagoga también y actualmente soy la coordinadora del grupo Transcogan aquí en Madrid ser mujer transexual es tener una identidad, es tener una identidad en una sociedad que quizá no está preparada para esta identidad y que de una u otra manera te hace estar, te sitúa y te da un lugar también, un espacio en el que quizá no tenías antes un espacio ser mujer trans también implica ser mujer luchadora, valiente, mujer arriesgada y ser mujer trans en una palabra es ser mujer, no tendría más que decir sin embargo también es importante reconocer que para muchas personas, sobre todo trans y no trans también, para muchas personas la migración puede ser una gran oportunidad, como un salto también, una cosa nueva pero claro es importante que estés fortalecida en tu identidad y de hecho creo que es mucho más importante decir que para muchas personas la migración es una de las razones por qué migran, porque quieren, quieren cuidar, quieren repotenciar, no quieren perder la riqueza de su identidad bueno mi nombre es Arely Victoria, defensor de derechos humanos para las poblaciones LGTBI y específicamente las poblaciones trans ser mujer trans sexual, para ser mujer trans sexual tienes que sentirlo y yo creo que la mayoría podemos llegar a una conclusión que nacemos porque nos vamos sintiendo totalmente diferentes de una etapa que consideras para tu mundo inocente y sentirte que no eres esa persona, ese cuerpo no es el tuyo y que tu comportamiento y sus actitudes, tu forma de crecer no la vas viendo totalmente masculina que lasimosamente en Centroamérica nos vemos obligadas a vivir inmersas y sentirnos que no, no, tal vez interno pero no lo podemos expresar externo y muchas que si a veces lo expresamos sin necesidad de vestirnos de chica y ya desde ahí la connotación de la discriminación era más avanzada yo creo que todavía en el contexto español también las transexuales sufrimos casi la similar discriminación por el tema de lo que te han ido formando quien debe de ser valorizado como algo de género y lo valorizan como sexo y no importa lo que pienses si te sientes mujer y quieres ser vista como una mujer en la sociedad entonces la sociedad no lo sabe interpretar por la desinformación que tiene y es desde ahí cuando contribuyen a la discriminación la inmigrante y la que viene buscando una buena calidad de vida en otro país, la inmigrante el tema de ser transexual en una sociedad también que reprime y vulnerabiliza derechos trans y que por ejemplo yo le sumo más sino pero yo llego hasta ahí, hasta ese nivel puedo llegar yo y es una perfección que tengo social pero si ella fuese negra, fuera ovejecha positiva yo creo que los niveles de discriminación fueran más altos yo le digo yo. las Mi nombre es Ángela Flores Guisao, soy colombo-español y luchadora, esa soy yo. Ser trans para mí significa, yo creo que quizás un don, lo hemos hablado anteriormente, quizás esa posibilidad de haber vivido y sentido lo que puede pensar un hombre y pasar. Tengo ambas nacionalidades, soy activista, estudiante y una mujer trans. Periodista, informo de muchísimas cosas que pasan con el tema de la diversidad sexual y de género. Y ahora ser capaz de sintetizar los rostros y saber cómo transmiten sus emociones y esas cosas, cosa que no hacen los hombres, pues me facilita a mí muchísimo y he aprendido mucho siendo mujer. Hay dos cosas, que sea una mujer y una mujer trans, que no me gusta mucho ese apelativo porque sigo siendo una persona. Y el hecho de que también migre, pues yo creo que sí me ha dado un poquito más de herramientas para ser más valiente, porque sí que era difícil.